Las medidas de prevención en la comunidad están aumentando mientras crecen los casos sospechosos de coronavirus en Puerto Rico. Cientos de puertorriqueños están llegando a los supermercados para adquirir desinfectantes y otros artículos de limpieza ante el estado de emergencia. ¿Se está moviendo bastante la mercancía en cuanto a lo que tiene que ver con este desinfectante? Sí, se está moviendo bastante, es correcto. ¿Ha llenado bastante ya el rack? Llené ahora ahorita el display del frente, del back front, y ahora estoy aquí. El movimiento ha sido muy continuo, los clientes están, como diría yo, protegiéndose, comprando artículos de limpieza, desinfectantes, se están llevando agua, líquidos para limpiar, también el lisol lo están comprando mucho. Todo lo que sea para desinfectar, ellos lo están buscando. ¿En su casa ha tomado algún tipo de medida preventiva, ha aconsejado a alguna persona? Sí, porque soy enfermera y he tomado las medidas y las precauciones debido a los cuidados básicos, lado de mano, desinfectante, no tocar, no saludar. No solamente la comunidad está tomando medidas preventivas, comprando productos para la situación que ocurre en nuestra isla, sino también este establecimiento ha tomado medidas preventivas, desinfectando por lo menos también los carritos de compra y hasta las cajas donde las personas pagan sus mercancías. Nosotros estamos limpiando todas nuestras cajas registradoras con un desinfectante que tenemos aquí, que es el 362 de State Chemical. Esto es un sanitizador, se utiliza media onza de este producto en 16 onzas de agua. Estamos limpiando las cajas cada 15 minutos, adicional a eso también estamos limpiando los carritos de compra para que los clientes cuando vengan encuentren sus carritos limpios. Y tenemos en las entradas los sanitizers también para que los clientes también los utilicen. La entrada en algunos centros comerciales de la zona metropolitana, poco después del mediodía, ya contaba con problemas de tránsito. Para Noticias 360, les informó Miguel Rosa y el agente Miguel Ramos. Gracias. Gracias. Gracias.